Buenos días, siendo hoy el día viernes 10 de marzo del 2023, a las 10.35, les damos la más cordial las bienvenidas a la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQLPL-003 para la contratación de renta del módulo de equipo especializado en pavimentación asfálica. Para lo cual, quiero responder al técnico, tomen esta asistencia y verificación, y por favor, necesidades de la licitación. Gracias. Presente. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadano José Torres Aceres. Presente. Y, quiero responder al favor de la licitación. Sobre la participación. De parte de la empresa XK Construcciones S.A.D.C.B., su representante Ciudadano Fernando Rojo Cervantes. Sí. Y de parte de la empresa Constructora Industrial Chávez S.A.D.C.B., su representante Omar Gutiérrez. Sí. Presente. Sí. Si gusta pasar por el ciudadano Fernando Rojo con sus ojos en favor. Gracias. Gracias. Identificación. Copia del INE. Carta 2. Participar en el acto de presentación de propuestas. Te muestro sobre de la propuesta técnica. De la empresa. Y, se observa más sobre la propuesta técnica que utilizar para esta empresa de ello, Ex-CAN, Construcciones S.A.D.C.M. Constancia de situación fiscal. Acta con sesión prima. Existió público de comercio. Existió de la sociedad. Ex-CAN, Construcciones S.A.D.C.M. 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 Opinión de cumplimiento Con fecha de 6 de marzo de 2023 A las 10.50 horas En el texto 3 Carta de Proposición En el texto 4 Carta de Acreditación En el texto 5 Declaración de Integridad y No Corrupción De Proverbores Les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa mexicana Constitución Especial Especial La propuesta económica De esta empresa Es de la cantidad De 2.859.400 pesos neto No, ya firmé el probador Gracias 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 Pasamos para siempre el repuesto Identificación Identificación Obvia de la identificación De la presentante Carta de participación del acto de presentación de propuestas Les muestro el sobre de la empresa Constructora Industrial Chávez La propuesta económica Y la técnica Constancia de situación fiscal Acta consecutiva Acta consecutiva Constancia de situación fiscal Comprobante de domicilio Comprobante de domicilio Copia del INE Representante Anexo 1 Anexo 1 Propuesta técnica Currículo de la empresa Carta de compromiso Carta de compromiso de entrega Carta de compromiso de precio fijo Carta de garantía de producto y servicios afectados Comprobante de cumplimiento Con fecha de 3 de marzo Dime 3 Dime 0-1 Ahora Anexo 3 Carta de proposición Anexo 4 Carta de acreditación Anexo 5 Declaración de integridad y no colusión de proveedores Les muestro el sobre De la propuesta económica De la empresa constructora Industrial Chávez C.R.C. La propuesta económica de esta empresa es de 2.786.552 pesos neto 2.786.552 pesos neto 2.786.552 pesos neto 2.786.552 pesos neto Traspewario el sobrevira 1.886.553 pesos neto 2.886.556 4.118.557 5.886.557 5.147.558 6.158.558 6.158.571 6.128.558 Gracias. 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 Ademas. Trae sant ves, tiene que ser una de tres, dos de tres y tres. ¿Lo escribimos? Creo que dos dicen tres de tres. Las tres dicen tres de tres. Si. ¿Quiere decir que lo modifique y lo vuelvan a firmar? ¿O así quiere decir que? Un muerto al estudio. ¿Lo modificó? Sí, sí, significativo. ¿Lo modifica y lo vuelvan a firmar? ¿Cómo te está ind rectángulo cuántas páginas son si las trece dicen no dices? ¿Listo? 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 Quedando firmada el acta de esta propuesta y de la apertura de las propuestas de la licitación pública de QLP 003-2003 para la contratación de la renta de un módulo de equipos asesorizados en pavimentación automática, damos por una durada esta reunión. Gracias.